Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gio, estoy muy contenta por estar otra vez aquí con ustedes en un nuevo video Hoy va a ser un yo curiositos de preguntas y respuestas, así es que si tú quieres saber cuáles son las preguntas y lo que yo contesté, acompáñame a ver el video Bueno amigos, vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta es de Loaíta Youtube y me pregunta ¿Qué país te gustaría visitar y por qué? Bueno, a mí me gustaría visitar Turquía, Francia y creo que estos son los dos principales que me gustaría conocer Uno, me gustaría conocer la cultura de los turcos, su vestimenta, todo lo que tiene que ver con Turquía, me gustaría conocerlo porque me llama la atención Y Francia porque se me hace un lugar muy bonito, muy romántico y me gustaría también visitarlo por esa razón Ahora la siguiente pregunta es de Carolina Gómez y me pregunta ¿Qué sientes cuando grabas videos? Bueno, al principio cuando yo grababa videos me sentí un poco loca porque sabía que nadie me estaba viendo y solo estaba hablando yo sola con la cámara Pero ya al pasar el tiempo ya con la práctica y ya que sé que varios de ustedes ven mis videos Entonces eso me permite como fluir más, entonces ya siento como si estuviera hablando con alguien y ya no se me hace tan extraño La siguiente pregunta es de Cintia Mendoza y me pregunta ¿Cinco cosas que me gusten y cinco que no me gusten? Bueno, no me gustan las personas que pelean mucho, no me gustan... ¿Qué más no me gustan? No me gusta que agarren mis cosas o desordenen mis cosas No me gusta la gente que abusa de otra persona No me gusta que me dejen esperando, o sea, si queramos a una hora o en algo No me gusta que no lleguen a tiempo o que no me avisen Que no van a llegar o que van a llegar tarde, eso no me gusta Y lo que me gusta es grabar videos, me gusta hacer mandalas Me gusta estar en mi taller, creando y haciendo cosas Y me gusta estar con mi familia y mis amigos y hablar con ellos Y esas son las cosas que me gustan Estefi M. Torres me pregunta ¿Qué sección de tu canal te es más difícil de grabar? Bueno, yo considero que me es más difícil grabar el de Yo Curiositos, el de Manualidades Porque tengo que conseguir los materiales, tengo que ver que me quede lo que voy a hacer Y ya después grabarlo Y si me equivoco en algo que hice, obviamente tengo que volver a grabar y volver a hacerlo Y luego pues tengo que grabar mi voz para ir explicando lo que estoy haciendo Entonces todo eso se me complica más Y en cambio en el Yo Stories, pues solo tengo que hablar y hablar y hablar Y después corto lo que no me gusta y ya queda Y en el de Youtubers, lo que tengo que hacer, pues nada más grabo en la computadora el tutorial Y es más fácil de editarlo, si me equivoco Y pues ya igual le grabo la voz, pero se me hace mucho más fácil que el de Manualidades Y después Tina Corral me pregunta ¿Te da miedo grabarte? Al principio como les dije, no me daba miedo, pero me daba pena Pero ya después le fui agarrando el modo y ya no me da tanta pena Obviamente tengo que mejorar todavía un montón Pero poco a poco siento que voy mejorando en comparación de mis videos principales ahora Entonces siento que ya me suelto más, ya hablo más Y entonces ya no me equivoco tanto como al principio Así es que pues tu respuesta es no, no me da miedo grabarme La otra pregunta es de Carola Méndez Y me pregunta ¿Cómo te animaste a hacer videos? Bueno, esta pregunta ya la contesté en un video anterior Y yo quería hacer videos como todos Yo creo que vemos a los Youtubers Y nos dan ganas de hacer videos Pero obviamente yo no sabía editar Yo pensaba que era muy difícil o grabar Y ya después mi pareja, mi esposito Me dijo que por qué no hacía videos de todo lo que hacía Y él fue el que me animó a hacerlo Y ya después me grabé Y dije bueno voy a hacerlo, por qué no La otra pregunta es de Samantha Gallegos Y dice ¿Qué piensa en tu familia de que hagas videos o contenido en internet? Bueno la verdad es que no les he preguntado qué piensan Pero yo me, como los conozco Yo me imagino que pues lo ven como un hobby Porque en realidad lo es O sea obviamente ahorita no gano dinero ni nada Entonces solo lo hago por diversión Entonces lo ven como un hobby Y pues ya Igual y que estoy loca por hacer videos en internet No lo sé Algún día les preguntaré Y les contestaré esa pregunta Daniela Romero Marín me pregunta ¿Cuáles son tus Youtubers favoritos? Bueno mis Youtubers favoritos es Patrick Jordan Esa hace ejercicio virtual Hace maquillaje, corte de cabello También enseña cómo editar O sea hace muchas cosas Como que tiene muchos canales Hace muchas cosas Y me gusta cómo explica, cómo edita Y por eso ella me gusta Otro Youtuber favorito es Yuya Pues porque también le gusta hacer manualidades Y cosas que a mí me gustan Entonces me identifico con ella Y por eso también me gusta Y No sé Veo algunos canales Pero Casi no soy de Youtubers favoritos O sea solo esas dos Son las que sí sigo y sí veo Pero en realidad veo un poquito de todo Si me gusta su contenido Si no pues ya le quito el video y ya Así es que Esa es la respuesta a esa pregunta Y Fabi Bolaños me pregunta ¿Cuáles son las cosas que te gustan de ti? Bueno una cosa que me gusta de mí Y mucho es mi capacidad para adaptarme Me adapto muy fácil A diferentes circunstancias Entonces eso me hace sentir como cómoda Y Me hace sentir bien en lugares extraños En lugares que no conozco Entonces eso me gusta mucho Y no me conflictúo Por ciertas cosas Otra cosa que me gusta de mí Es que Sé escuchar Entonces me gusta que la gente me busque Porque saben que yo los puedo ayudar En lo que Pueda Y voy a hacer lo posible Para estar con ellos Y para apoyarlos En lo que cabe de mis posibilidades Otra cosa que me gusta de mí Es que si no sé algo Y quiero aprenderlo Lo busco O sea lo primero que me viene a la mente Es investigar Buscar Y ver si lo puedo hacer por mí misma Y otra cosa Que me gusta de mí Es que hago mis propias cosas No sé si me gusta algún dije O algo Y si lo puedo hacer yo Me gusta hacerlo Porque Sé que nadie más lo va a tener más que yo Entonces eso me gusta mucho Y Que soy muy alegre O sea que no me conflictúo tanto Y creo que esas son las cosas Que me gustan de mí Bueno amigos Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Tanto como a mí Contestarle todas sus preguntas Si quieren saber más cosas de mí Pueden seguirme preguntando Y en otro video Estaré contestando más preguntas Así es que Si les gustó este video Regálenme muchos likes Compartan para que cada día Seamos más Y aquí les voy a dejar Mis redes sociales Para que me sigan Porque ahí también Les hago encuestas Para saber qué video Quieren ver Y les subo Contenido también Para que estemos en contacto Y bueno amigos Nos vemos en la próxima Bye